El diputado a la Asamblea Nacional, Ángel Álvarez Gil, pidió hacer causa común para la culminación de la obra del Metro de Valencia, que representa mucho más para los caraboveños. Era el proyecto y es el proyecto de movilidad más grande de nuestro Estado y está paralizado por una falta de políticas públicas coherentes y consistentes, por la falta de visión de Estado. Es un problema estructural que debe resolverse de manera inmediata. Aseguró que no se pueden vender soluciones fáciles a problemas complejos, agregando que la falta de movilidad va mucho más allá de la adquisición de algunas unidades. El Estado, sin duda alguna, abandonó la promesa del Metro de Valencia desde hace muchísimos años. Era un proyecto ambicioso, un proyecto que procuraba articular muchísimas de las zonas de nuestro Estado de Carabobo. Radio Asamblea Nacional es noticia.